Hola, hoy vamos a visitar las aguas turquesas de Cicamarca. Acompáñanos en este recorrido. Partimos desde la ciudad de Huamanga y nos dirigimos hasta el centro poblado de Cicamarca en el distrito de Huancaraya. Son aproximadamente 3 horas y media en auto y llegaremos a una altitud de 3.600 metros sobre el nivel del mar. La entrada a Miipú cuesta 2 soles por persona, donde nos reciben con agua de muña. Para no tener accidentes en el camino es necesario tener buenas zapatillas porque el camino es accidentado. Nos internaremos entre las paredes de un impresionante cañón e iremos avanzando a una de las hermosas piscinas naturales de color turquesa. Llegamos hasta una serie de cascadas y cataratas de aguas cristalinas, rodeado de formación caminata de 20 a 30 minutos para disfrutar de las piscinas. Puedes bañarte en ellas, pero advertimos que el agua es bastante fría. Miipú es un conjunto de piscinas color turquesa, pero tengan en cuenta que no siempre son de este color. La mejor fecha es entre mayo y noviembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!